¿Qué es la pasta frola solidaria? Sí, en esta ocasión estamos haciendo lo que es la pasta frola solidaria. El viernes pasado estuvimos con la torta frita, ahora hicimos la pasta frola y todos los sábados hasta llegar el Día del Niño vamos a estar con distintas propuestas para poder juntar juguetes. La idea es que las personas que vienen a traer la donación de juguete, ya sea nuevo usado en buen estado o una golosina, se van a llevar una pasta frola, no una porcioncita como la que ven, sino que nosotros siempre preguntamos cuántos son en casa y les tratamos de dar la cantidad de porciones como para que puedan compartir con sus familias. Así que bueno, contentos de poder hacerlo, de tener la posibilidad de poder hacer lo que nos gusta. Hace tiempo venimos trabajando con la asociación, todos los años hacemos lo mismo antes de que llegue el Día del Niño, así que bueno, feliz de poder hacer esto. En una zona de las más transitadas que tiene Bariloche en este último tiempo. Exactamente, como le digo a muchos, el conocido semáforo de pasaje Gutiérrez, ya bueno, acá les voy contando que esta es nuestra parada, los vecinos gracias a Dios nos dejan estar acá, los comerciantes nos apoyan, a los cuales les doy muchas gracias porque la verdad que sin el vecino uno no puede hacer todas estas cosas, ¿viste? Esto viene, detrás de esto hay muchas familias involucradas, ¿viste? Mucho apoyo y más que contento, la verdad, palabra de agradecimiento con la comunidad de San Carlos de Bariloche. Más allá de los días que ustedes están acá, durante toda la semana, la gente se puede contactar igual a través de redes, ¿no? Con ustedes. Sí, 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 en las redes nos pueden encontrar como Asociación Civil Patagonia Suma, ahí se pueden meter a la página, a ver la foto, lo que hacemos, y ahí también está nuestro número de contacto. Igual te lo digo, mi teléfono es 2944 83 25 36, se pueden comunicar conmigo, o al 81 77 60 con Elizabeth, para poder recepcionar cualquier tipo de donación. Durante el año hay mucha gente que nos llama con distintas necesidades, no solamente estamos juntando juguetes para el Lía del Niño, sino que también son bienvenidos cualquier tipo de donación, porque siempre hay alguna que otra familia que necesita.